Hola, ¿cómo están? Soy Lupa de TEDIC y seguimos en el Taller de Protección Digital. Hoy vamos a ver navegación con privacidad mejorada. Cuando pensamos en navegación y privacidad, lo interesante es de vuelta repasar, ¿verdad? Los conceptos de navegador, buscador, sitio, internet, ciberespacio. Esto es importante para entender, digamos, dónde uno habita. No es lo mismo un navegador que un buscador o un sitio. Y tampoco no es lo mismo internet que el ciberespacio. No es lo mismo... Entonces, como que vamos a tratar de ir fijando algunos conceptos para entender un poco mejor toda la situación. En cualquiera de los casos, habría que utilizar navegadores navegadores y también buscadores y también sitios, y habitar y navegar sitios que respeten la privacidad de las personas. Ahí hay un abanico de cosas por hacer, desde utilizar herramientas corporativas, que sabemos que hacen una serie de registros de nuestra información y después con eso lucran, hasta herramientas que están específicamente construidas para salvaguardar esa información y que no puedan ser obtenidas, como justamente cuando los navegadores protegen, aumenta más su nivel de privacidad. Bueno, un consejo para la navegación propiamente dicha es que cuando ustedes utilizan un navegador siempre se aseguran de que el protocolo que están utilizando es HTTPS o también a veces se ve como un candadito verde. Y otra cosa a tener en cuenta es que las modalidades de incógnito o que a veces se llaman navegación privada, no son anónimas y dejan rastro. Entonces, la idea de la sesión de hoy es desarrollar un poco estas cuestiones que recién mencionamos. A ver, retomamos este esquema, ¿verdad? Para entender de qué en el ciberespacio hay como subconjunto de cosas o de redes, dispositivos que están conectados en redes. Entonces, el ciberespacio es el entorno más grande o el entorno digital, es lo más grande que podemos pensar. Después está Internet, hay naranja, y después está la web donde está el gatito, donde estamos nosotras y ustedes. Entonces, para evitar la web, nos vamos al entorno de pruebas. Ahí estamos en la web. Y este es un navegador. Navegador Firefox. Se llama Mozilla Firefox porque lo desarrolla una fundación que se llama Mozilla. Así que el navegador no se llama Mozilla, sino que se llama Firefox. Entonces, por ejemplo, ya habíamos visto, pero entrar a una web, por ejemplo, la web de TEDx, simplemente se escribe la dirección correcta y se va a la web. Entonces, esto es el navegador. Después están los buscadores. Ustedes conocen probablemente el buscador que es Google, que es este. Esto que es un buscador que está dentro del... O sea, uno navega a este sitio web específicamente que se llama buscador y a partir de aquí encuentra cosas, ¿verdad? Entonces, digamos que queremos buscar a Snowboard, por ejemplo. Ahí está. Esos son los resultados que nos da Google sobre Snowboard. Pero también podemos saber que existen otros buscadores, por ejemplo, DuckDuckGo. Esa es su dirección. Y ahí podemos hacer la misma búsqueda. Y ahí tenemos resultados a veces parecidos, a veces no tan parecidos. Entonces, retomando, entonces vimos, el navegador se llama Firefox y vimos dos buscadores, el buscador Google y el buscador DuckDuckGo. Ahora, hay otros navegadores que vale la pena mencionar, pero después lo vamos a ver en detalle. Pero, por ejemplo, este es otro navegador que se llama Brave. Y acá lo mismo, ¿verdad? Uno puede entrar a Google.com y puede buscar Snowboard o lo que quiera, ¿verdad? Entonces, ahí vimos entonces los navegadores que nos permiten navegar la web. Dos navegadores vimos y también vimos dos buscadores. Por ejemplo, podemos volver acá al Brave y abrir otro buscador, que es el de Microsoft, que es así. Y acá podemos también buscar Snowden. O también podemos buscar en otro buscador que se llama Start Page. Y también buscar Snowden. Acá más o menos todos los resultados arrojaron lo mismo, pero hay veces en temas polémicos o en temas que en algunos lugares son censurables que en Google no están disponibles, pero sí están disponibles en plataformas como Bing. No, en Bing probablemente no sabemos si están disponibles, pero de repente están disponibles en plataformas como DuckDuckGo. A ver si está... Vamos a encontrar también otro buscador que se llama Zerks. Es decir, tiene múltiples direcciones y buscar también... Bueno, pero el caso de lo que refiere a este taller, lo importante es que es entender la diferencia, ¿no? Entre lo que es... Vamos a volver a la presentación. Entre lo que es el ciberespacio, lo que es Internet y lo que es web. Recién, dentro de lo que está el gatito, nosotros estamos utilizando dos navegadores, el Firefox y el Brave. Estábamos adentro en la partecita del gatito. Y algo interesante que hay que saber es que, bueno, esto que era un chiste de... Bueno, que es una historia larga, pero que un perrito le dice al otro en Internet, nadie sabe que tú eres un perro, que somos perros. Bueno, en realidad ahora mismo es todo lo contrario. Y eso es lo que hay que tener cuidado. Nosotros todo el tiempo estamos dejando rastros en Internet mientras navegamos, bueno, en la web particularmente, mientras navegamos. Entonces, volviendo a Firefox, ¿por qué recomendado? ¿Por qué recomendamos este navegador? ¿Por qué tiene estos conceptos de privacidad por diseño? Tiene bloqueo de rastreadores sociales. Como ustedes saben, las diferentes redes sociales que ustedes tienen abiertas en el navegador y están todo el tiempo intentando recopilar información de los usuarios y de las usuarias. Entonces, Firefox justamente intenta protegernos utilizando un bloqueo de rastreadores. Y se puede agregar, se pueden agregar un par de extensiones, a ver si podemos ir a verlas, en Firefox, digamos, agregados, complementos, que protegen más aún la privacidad en particular. Ah, una ya está instalada, acá está instalada, se llama Ublock Origin. Este plugin lo que hace es bloquea las publicidades. Entonces, ustedes pueden habitar internet sin prácticamente publicidad. Sin publicidad en la web, en formado texto, y tampoco van a tener publicidad en YouTube. Entonces, otra cosa, a ver, habíamos hablado de un buscador chino que se llama Baidu. Y habíamos visto que este se puede navegar sin el candadito, ¿verdad? Aquí está, o sea, sin HTTPS. ¿Se acuerdan que en una diapositiva más para adelante, en esta, dijimos que siempre, perdón, vamos a ver, la diapositiva esta, dijimos que siempre hay que navegar en HTTPS. En algunos sitios que no tienen ese HTTPS para poder navegar. Entonces, un caso de esto puede ser este Baidu. También podemos intentar agregar el HTTPS adelante a ver qué pasa, a ver si nos lleva. y efectivamente nos llevó hacia la conexión segura. Ahora, hay un plugin que para estos sitios que te dan las dos opciones, te permite, siempre obliga a llevarte a la conexión segura. Si es que está disponible. Hay algunos sitios, en este caso sí funcionan los dos, pero hay sitios que ni siquiera está la opción. Bueno, en esos casos sí hay otro problema. Pero bueno, entonces vamos a ver este, el plugin que se llama HTTPS. Ahí está. Está recomendado y es, estamos adentro del, esto aplica lo mismo en la higiene de software que habíamos visto. Esto aplica, estamos adentro del sitio de Mozilla.org, adombos y la Oro, o sea, estamos bien, estamos en Firefox. Le damos agregar. Añadir. Y ahí se agregó el loguito de HTTPS. Y si nosotros ahora intentáramos acceder al sitio sin el HTTPS, él lo fuerza y nos lleva a HTTPS de todos modos. Por eso entonces estos dos plugins son los recomendados. ¿Verdad? Vamos de vuelta. Sería entonces el de NewBlockOrigin y el de HTTPS Everywhere. En otra sesión también vimos este BitWarden, para el caso que ustedes utilicen el gestor de contraseñas BitWarden, que también está recomendado. Entonces, bueno, volviendo a la presentación, también Firefox tiene una versión móvil que está igualmente actualizada y igualmente recomendable. El otro navegador que les mostré es el Brave, que vamos a verlo ahora de vuelta. Vamos a cerrar este. Y vamos a volver al Brave, que es este. Este ya trae el bloqueador de publicidad, por eso no es necesario agregarlo. Y ya trae también... Bueno, creo que ya trae también el HTTPS Everywhere. Así que... Bueno, además este también incluye Tor, que ahora lo vamos a ver. Y además también tiene una versión móvil que también es recomendable. Entonces, vamos a cerrarlo, vamos a volver a abrirlo al Brave, para que lo vean desde cero. Así es la pantalla de inicio del Brave, que siempre trae un poquito más de... de presentación linda, pero en definitiva, bueno. Es importante decir que este Brave está basado en Chromium, por lo tanto muchas veces es detectado como si estuvieran en Chrome. Así que hay veces que si ustedes les exigen, hay sitios que exigen que usen Chrome, pueden usar Brave en vez de Chrome mismo, ¿verdad? Bueno, entonces... Sobre... Si bien ya lo mencionamos, podemos retomar sobre HTTPS. ¿Por qué? Bueno, porque garantiza el cifrado en la navegación. Eso quiere decir, todo lo que ustedes estén entre su computador o su móvil intercambiando con los diferentes sitios web, esa información que ahí se intercambia, o sea, qué es lo que ahora estamos leyendo, a qué cosas accedimos, qué formularios completamos. Entonces, la información intercambiada se hace de forma cifrada, se hace codificada. Entonces, cualquier intermediario que intercepte esa comunicación no va a poder estar sabiendo qué navegaron ustedes. Todos los sitios deberían de tener habilitado esto, pero algunos sitios no lo tienen. ¿Por qué? Bueno, porque antes era costoso. Y ha llevado un tiempo, a partir de un proyecto de la Electronic Frontier Foundation, se ha venido desarrollando, por suerte de forma gratuita, la posibilidad de configurar el HTTPS. Hoy día, la gran mayoría de los sitios de internet sí cuentan con HTTPS. Usted tiene que tener la precaución cuando no estén en HTTPS, o forzarlo, o activar HTTPS Everywhere, o no utilizar ese sitio web. Vamos al Brave a ver un poquito este Why Not, y no HTTPS.com. Y, por ejemplo, este es un listado de los sitios que no te llevan a HTTPS de forma automática. Estos son los sitios más grandes que no te llevan todavía de forma predeterminada a HTTPS. Esto es un dato anecdótico, pero es importante saber que todavía no todo está reforzado en este sentido. Muy bien, volvamos a la presentación. Y vamos a, bueno, lo que vimos hasta el momento, esto es diferenciar qué es navegador, qué es buscador, qué es internet, qué es web, ciberespacio, qué navegadores que respetan la privacidad, y les dimos dos. Y siempre naveguen con HTTPS. Ahora vamos a hablar de un tema no menor que es la cuestión del anonimato en internet. Tratar de convertirse en anónimos en internet, sobre todo para activistas y para investigadores e investigadoras. Puede ser útil o a veces en situación de riesgo o en países donde hay censura, donde hay persecuciones políticas. tratar de evitar el internet de una forma un poco más anónima. O por lo menos ser consciente de cuando uno está siendo anónimo o anónima y cuando no lo está. Entonces, por ejemplo, la modalidad de incógnito que traen los navegadores en general, funcionan como este meme. Ese, por ejemplo, es Chrome, ¿verdad? es el común y cuando entras de incógnito como que nadie se va a dar cuenta que sos vos y no tiene nada que ver. Realmente, la modalidad de incógnito para lo único que sirve es para cuando ustedes utilizan computadoras compartidas. En ese caso, sí, en la computadora que ustedes están utilizando no queda historial. Pero eso no quiere decir que de la computadora hacia afuera, es decir, en los registros que utilizan las proveedoras de internet o en posibles personas que estén haciendo registro o atacantes que estén escuchando su navegación o incluso en los sitios de destino no tengan esa información de dónde ustedes accedieron y qué ustedes estuvieron haciendo. Simplemente, no deja el rastro en la computadora local. Eso es importante tener en claro. Entonces, les queríamos comentar sobre esta herramienta que se llama Tor, que es bastante conocida por ahí, de repente, ya la han sentido escuchar. Ahí tienen el enlace de descarga que se hace desde el sitio de Tor. En esa versión está basado en Firefox con algunos agregados que les permite anonimizar las conexiones y justamente bloquear rastreados navegadores y bloquear scripts y permite acceder a toda la red Tor, que es una red que está por fuera de la web. ¿Se acuerdan de que en este esquema por aquí nosotros decíamos que está la web que está por acá? y después hay cosas que le llaman la Deep Web o la Dark Web que son los que no se acceden por los navegadores. Básicamente, algunos que hay por aquí que hay otras redes también, ZeroNet, FreeNet, o I2P. Hay muchas otras. Tor es una en particular. En realidad, este cuadradito verde podría estar... Acá está dibujado como una red Tor. Entonces, el navegador Tor te permite acceder tanto a la web como a la red Tor. Con el navegador Tor vos haces las dos cosas. Esa es un poco la idea que está detrás de esto. A ver, volviendo entonces. Aquí, entonces, es un... Se puede descargar desde allí, pero también recientemente Brave lo incorporó también como un complemento dentro del Brave y ya viene incluido. Por eso, lo vamos a ver de forma dentro del Brave que es más sencillo. Pero antes de verlo, en el funcionamiento, vamos a ver un poquito qué implica esto. Entonces, es una esquemita que lo que básicamente dice es que si vos sos una usuaria que estás accediendo a un destino, que es el mundito que está a la derecha, entonces, lo que hace Tor pasa por unos nodos o relays que lo que hacen es que si lo miran en esta primer computadorita de aquí a la izquierda arriba, la número uno, digamos, entra por aquí Alice. Entonces, esta computadora Tor sabe que Alice se va a conectar a algo, pero no sabe a dónde se va a conectar exactamente. Después en el otro sabe que alguien se va a conectar de un lado y del otro no sabe hacia dónde va y recién en el nodo de salida sabe que viene algo por aquí y sabe recién a dónde va el destino. Esto ahora lo vamos a ver un poquitito más en profundidad, pero básicamente son como tres nodos de anonimización y así es como funcionan en líneas generales o de modo muy simplificado todo. Si lo miramos esto en un esquema con posibles espionajes, acá la personita es esta de acá arriba a la izquierda que quiere acceder al sitio que está acá en negro que se llama site.com perdón, acá en negro site.com aquí sale con una serie de información el usuario y puede haber escuchas en la wifi esto sí es una posibilidad que alguien esté escuchando en la propia wifi puede ser la wifi del aeropuerto la wifi del restaurante la wifi de alguna agencia de algún organismo de gobierno luego y ustedes están conectados a la wifi estos se conectan a una proveedora de internet que aquí tiene un administrador de sistema un técnico que puede ser consultado tanto por los abogados como por la policía a veces con orden judicial y a veces sin orden judicial dependiendo de cada país y de cada legalidad y de cada empresa después también está el posible espionaje que hace la NSA pinchando los cables submarinos de fibra óptica y también están las empresas que conectan a los sitios de destino entonces hay otras proveedoras por acá también por los destinos por decirlo de forma simplificada en nuestros ejemplos estaríamos en América del Sur y acá en esta parte de aquí estaríamos en San Francisco en línea general entonces como si ven acá tenemos el destino tenemos el usuario una contraseña posiblemente de información que intercambió y la ubicación y en todo el trayecto todos los que infectan digamos la conexión todos los que escuchan todos conocen esa información o sea todos saben perfectamente quién es el usuario eventualmente como esto está sin HTTPS cuidado esto está sin HTTPS entonces hasta el usuario y la contraseña se pueden leer desde la wifi se puede leer por la ISP es totalmente inseguro colocar una contraseña sin HTTPS es brutal y ahora vamos a ir a un esquema totalmente protegido que sería este con Tor y con HTTPS entonces como ven ya desde el principio ya la información que el hacker puede llegar a acceder ya no sabe hacia dónde va esta conexión este usuario no sabe a qué sitio está queriendo acceder tampoco no conoce ni el usuario ni la contraseña ni los datos intercambiados solamente al estar justamente prendido de la propia wifi sabe la ubicación y sabe que está utilizando Tor bueno después pueden recorrer todo el árbol para ver que hay diferentes según el atacante donde se encuentre hay diferentes cosas o información o datos o metadatos que los que los diferentes atacantes pueden ver pero como como se observan todos los que están por el medio prácticamente no saben nada solamente en algunos casos ubicación y después que pasa por los tres relés ya se ya la ubicación ya no queda disponible o sea que cuando llega por acá al destino o si el si el que pincha si el ANSA que está pinchando el cable submarino lo hace después del tercer nodo Tor tampoco vas a ver la ubicación del navegante o de la navegante entonces por eso es importante utilizar en algunos casos se justifica y es importante utilizar Tor ahí por ejemplo la siguiente simplemente una advertencia es que ustedes si utilizan Tor y utilizan redes sociales tienen que tener la precaución de que ustedes van a identificarse en esas redes sociales entonces no tiene sentido ser anónimo y a la vez identificarse al menos que eso en un perfil que no sea el de ustedes y hay que tener mucha precaución pueden seguir hay formas por ahí hay tutoriales y consejos para cómo utilizar Tor de forma más segura porque no tiene sentido anonimizar y después entregar la identidad sin embargo dicho esto y para que vean que Tor tampoco no es algo tan extraño vamos a abrir la nueva pestaña privada con Tor ahí no sé si vieron pero lo que bueno vamos a cerrar esto a ver lo que hice básicamente fue vine aquí al menú del Brave y le puse nueva ventana privada con Tor entonces miren les voy a mostrar algo interesante vamos a ver vamos a utilizar una herramienta que se llama ip ip info así la encontramos rápidamente ahí está entonces al entrar con Brave sin Tor acá nos va a decir que yo estoy en Montevideo por ejemplo lo cual es correcto ahora yo voy a hacer voy a entrar en la misma dirección pero con Tor a ver que sabe esta plataforma desde donde estamos entrando piensa que estamos en Amsterdam esta es un poco la idea que está detrás de Tor y si abrimos en el candadito bueno ahí va a haber algo de información al respecto pero bueno lo importante es eso verdad que ahora aquí adentro estamos entrando como si estuviéramos en otro país con otra dirección ip que eso es lo importante es este número que ya no es la real está enmascarada por Tor entonces vamos a por ejemplo quiero mostrarle esto que es las direcciones esta es una dirección onion termina en punto onion si yo intento entrar a esta dirección oh mira que me están avisando que hubo un cambio bien esto tengo que actualizar la presentación pero si yo intento vamos a intentar entrar a este cambio que hubo y vamos a ver que accedemos a Facebook desde la red de Tor ahí estamos es un poco más lenta se nota verdad claro porque recuerden que pasa por tres nodos extra que anonimizan la conexión sin embargo ahí está esta es la web correcta ahora de Facebook yo tenía la web vieja si esto por ejemplo lo intentan poner en un Firefox o en este que es el web común o incluso en un Firefox esto no funciona no saben como o vamos a verlo en el Firefox este el navegador no sabe como abrir esa dirección vamos a esperarlo aquí ahí está lo mismo verdad pegamos esto y no sabe no sabe porque en realidad el Firefox mismo no es Tor sino que no lo descargamos directamente usamos Firefox común y en el caso acá sí lo que hicimos con Brave fue abrir específicamente una pestaña de Tor bueno por ejemplo si ustedes intentan y ya para ir cerrando este ejemplo es súper interesante si ustedes intentan acceder desde Brave común verdad sin Tor ahora aquí a Wikileaks y recuerden no sé si no todos no todas y todos tienen que conocer pero este sitio es para subir filtraciones y ustedes ponen enviar fíjense que no hay forma de subir desde un navegador común sino que nos da la dirección esta que es la dirección para Tor y nos dice que tenemos que entrar desde Tor entonces nosotros la copiamos vamos a ir a Tor que es aquí y la pegamos y ya estamos entrando a Wikileaks y acá sí nos van a dar la opción de subir el material ahora vamos a ver ahí está acá está todo el detalle para poder subir todo el material y la posibilidad de enviar ¿para qué hacen esto? bueno justamente para proteger la identidad de las personas que quieren filtrar información entonces bueno este es uno de los posibles usos de Tor ustedes después pueden investigar hay otras posibilidades obviamente también hay cosas ilegales como la vida misma hay quien dice no Tor se usa para hacer cosas ilegales si el dólar también por supuesto con el dólar se compra se venden órganos armas y nadie está pensando en cancelar el dólar ¿verdad? entonces lo importante es que las herramientas se pueden usar para como habíamos dicho como dinámicas de creación al principio y en dinámicas de destrucción bueno nosotros vamos a querer usarlas en este tipo de dinámicas de protección de los de quienes quieren filtrar información protección de los investigadores e investigadoras protección de las activistas y por eso recomendamos utilizar Tor aunque sabemos que hace un poquito lenta la navegación y para ir cerrando bueno como siempre algunos conceptos claves aquí hablamos de cifrado hablamos de privacidad y hablamos de anonimización esperemos que este taller les haya sido de utilidad y nos vemos en un próximo encuentro chau